Bien, nos encontramos con el presidente musical de Juntico, Juan Carlos Flores Espinoza, quien es el responsable en este año del relleno sanitario de la Tomatera, por acuerdo de sus homólogos de Tetela, Yecapistla y Atlatlaucam. Presidente, usted adelantó a interdier que iba a demandar a la empresa TESCAM por incumplimiento de contrato. ¿Cuándo se demandó esta empresa y por qué ilícitos está siendo demandada? Mira, la semana pasada demandamos la empresa porque ya la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos marcó ciertos alineamientos que no se habían cumplido y que la verdad era la empresa responsable en la cual los municipios habíamos puesto la confianza de que se iba a trabajar de la mejor manera el relleno y que ya al momento de hacernos la evaluación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos dimos cuenta que efectivamente no se había cumplido con los requerimientos y por ende decidimos terminar el contrato y demandar también la reparación del daño que la empresa pueda remediar esta situación que se ha causado en el relleno. ¿Cómo se elige a la empresa TESCAM que es representada por un empresario de nombre de Emilio? ¿Cómo se elige? Mira, él llegó, lo contactan, contacta al presidente Yecapistla y el presidente Yecapistla, el amigo Cuco, nos lo presenta finalmente y ya nosotros los cuatro tomamos la decisión de que cambiáramos de empresa y que fuera esta la que tuviera a cargo la operación del relleno sanitario. Posteriormente ya formamos el órgano operador y en el cual pues yo ya quedo ya como responsable, yo en junio entro como responsable de ahorita del organismo operador y que en este mes de enero ya entraría el municipio de Teteras Volcán porque se va a arruinar para los cuatro presidentes. ¿Y cuál fue el acuerdo, el contrato? ¿Cuál era el acuerdo con la empresa? ¿Cuánto les iba a cobrar? ¿Cómo se iban a manejar financieramente? Mira, eran 150 pesos por tonelada que pagábamos los municipios. Sin embargo, pues según la empresa no le alcanzaba para la operatividad y bueno, también entendemos que tiene que llevarse una ganancia, ¿no? La misma empresa. Entonces lo que nos pidió es que el relleno, pues según por la normatividad, le puede entrar hasta 100 toneladas diarias de basura. Entonces lo que se decidió fue que Cuernavaca entrara hasta con 100 toneladas para completarlas entre los otros y Cuernavaca y que los municipios de los que somos propietarios del relleno dejáramos de pagar esa operación y que se cubriera con la basura que entraba de Cuernavaca. Sin embargo, pues ahí se rebasaron los límites y siempre se le estuvo diciendo a la empresa que lo que no creemos es que incumpliéramos con la norma. Sin embargo, pues se tomó atribuciones que hoy pues le están costando mucho al relleno sanitario. La segunda celda, cuando ustedes llegan a la presidencia, ¿la toman limpia o ya tenía algún avance? Ya tenía un avance, ya de un año y medio aproximadamente. Pero su vida útil estaba programada para... Nueve años. Para nueve años. Sí. O sea, le quedaban, digamos, siete años y medio. Ajá, exactamente, más o menos. Y en diez meses se satura esa celda, ¿no? Mira, se satura. Ahorita todavía le queda tiempo. Este, se le avanzó en aproximadamente cuatro o cinco años, no tengo el dato exacto, según la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero todavía estamos ya en ese proceso de remediación. Los municipios estamos trabajando ahí con maquinaria y con la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que se pueda remediar esa situación. Ahora, ¿quién controlaba cuánto ingresaba de basura? ¿Ustedes tenían algún responsable, el ayuntamiento de Yecapista? No, la misma empresa. La misma empresa. Se habla de que eran cientos de nadas diarias de Cuernavaca, pero también se habla de que venía basura del Distrito Federal y del Estado de México. ¿Qué saben ustedes de esto? No, no, definitivamente no, no entraba más que basura de Cuernavaca, porque en las bitácoras que se tienen no se tiene registrado. Y en las supervisiones que hacía la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable, donde todo el día se quedaban ahí y checaban, no, no entraba basura más que de Cuernavaca. Oficialmente, ¿ustedes tienen registrados el ingreso de cuántas toneladas en estos últimos diez meses de basura proveniente de Cuernavaca? ¿Cuántas toneladas? 1.600 aproximadamente, registros de la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable, con bitácoras y registros de los municipios. Sin embargo, te digo, no era siempre, o sea, no fue continuo, sino eran intervalos en los que nosotros supervisábamos, pues ya bajaba y de repente se volvía a subir. Porque aquí donde no cuadra la cifra es que si depuestaban más o menos 100 toneladas diarias, y si el registro en diez meses es de 1.600, estamos hablando de 160 toneladas por mes que habrían ingresado de Cuernavaca, y no las 100 diarias que en algún momento se autorizaron. No, no, no. De hecho, te digo, no fue ni al principio. Esto fue por ahí de junio, julio, cuando se toma ese acuerdo. Y ya, te digo, eran intervalos porque nosotros, pues, cuando supervisábamos, pues, dejaban, o le pedíamos a la empresa que dejara de meter basuras, lo dejaba de meter, y de repente otra vez empezaron con volver a... ¿Quién es el nombre del empresario que representa a Tescam? Mira, se llama Emilio, pero la verdad no... Bien, pero ahora ya demandan ustedes en la empresa, ¿y la empresa los está contrademandando a ustedes? Se están parando. Se están parando. Se están parando, ajá. Se están parando contra la demanda. Este, pues, vamos a platicarlo, y bueno, definitivamente, pues, también vamos a pedirle, pues, que resarza el daño que se ha hecho allá al real. Me decís también que ya enviaste un oficio a Jorge Morales Barú, del presidente de Cuernavaca. Para que detenga los pagos a la empresa. Exactamente. Sí, se le pidió al presidente, este, al doctor Morales, para que, este, dejara de pagarle, mientras él solucionaba como garantía de que sí vamos a poder tener otra respuesta para la remediación. El doctor Morales Barú te dijo cuánto es lo que le debe a la empresa. Todavía no, no, no. Te digo que hemos estado, este, todavía un poco retrasados en eso, pero sí vamos a reunirnos ya en la semana con el doctor para ya ponernos de acuerdo que nos eche la mano en este sentido. ¿De dónde sacan la cifra de los dos millones de pesos que se deben? La misma, números de la misma Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ah, ah, ah. Digo que la Secretaría estuvo muy pegada, siempre estuvo muy, muy metida en la cuestión de, de, del cuidado que le estábamos dando al relleno sanitario. El 20 de noviembre se reúnen los presidentes municipales y toman un nuevo acuerdo para el manejo del relleno sanitario. ¿En qué consistió este acuerdo? Mira, en el acuerdo está en que la Secretaría, a través de la Secretaría nos va a mandar una persona que nos esté ahorita asesorando para que podamos los municipios hacer la remediación y ya en un futuro todavía, pues, valorar si seguimos con esta situación o metemos una nueva empresa que cumpla ya con las características y con la confiabilidad y sobre todo la experiencia en el manejo de este tipo de relleno. ¿La maquinaria de quién es en este momento? De los municipios. De los municipios. De los municipios. Me decían ustedes también que hay por ahí la amenaza de la empresa de cobrarles a ustedes la basura que ingresaron al relleno. Sí, nos mandó también un espíritu donde nos pide que, pues, ahora no le paguemos. Entonces, en esta situación, pues, vamos a estar pendientes y atentos con los jurídicos para que podamos ver, pues, de qué manera solucionamos este problema. ¿Es que esta misma empresa, Tescam, les intentó vender servicios de vigilancia, de videovigilancia? Sí, la verdad es que, pues, se supone que tiene varias filiales y entre ellos, pues, el servicio de la videovigilancia, el de construcción. Sin embargo, para Ocuituco nada más es el, nos prestaba el servicio del relleno sanitario en coparticipación con los cuatro municipios. ¿Ustedes sabían del antecedente de este empresario que había quedado mal con Osvaldo Castañeda, secretario de Desarrollo Social, para la construcción de pisos firmes, de sanitarios, este, y que no cumplió? No, la verdad, no, 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 no. No, no. Bien, bien. Juan Carlos, entonces, ¿es mentira que haya por ahí 97 millones de pesos danzando? Sí, no, no, definitivamente, fue a intervalos, y te digo, con mismos registros de bitáculos, porque ahí eso no se puede, este, modificar, porque llevaban registro la Secretaría de Sosentables, llevábamos registro nosotros, y llevaba registro la empresa, entonces no, este, no, 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 no hay tal cual en esa situación. Eh, la empresa dice que, aparte de darles el servicio de disposición final de basura, entregó a algunos presidentes, algunos dinero, algunos camionetas en especie, en el caso de usted se señaló que le entregaron una camioneta Explorer verde, ¿eso es cierto? No, definitivamente no, Santiago, no, lo único, lo único que, que el acuerdo que teníamos era ese, de que los municipios, en el caso de Apitupo y de los demás, dejábamos de pagar por el servicio del tratamiento de la basura ahí en el relleno, eso fue lo único que teníamos, ¿no?, y se puede, este, aclarar muy fácilmente. Muy bien, este, bueno, ¿algo más? No, pues la verdad es que estamos nosotros al pendiente de pedirles que tengan la confianza de que vamos a solucionar el problema, es una situación que, de repente, es abuso de la confianza y que hoy, pues, nos está pegando, sin embargo, pues, ya el relleno ya está operando, no al 100%, pero ya estamos tratando de operarlo y además de remediar toda lo que es la basura que se está, se estaba fuera de la celda, se está tratando otra vez de meter y de darle su funcionamiento como debe de ser. Juan Carlos Flores, presidente municipal de Apitupo, por último, ¿permitirán el ingreso de basura de Cuernavaca o de otros municipios? No, 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 definitivamente es uno de los acuerdos que se llegó con la secretaría, de que ya no vamos a permitir que se tire basura de Cuernavaca, tal vez, y dependiendo de cómo se vayan moviendo las situaciones, puedan meter basura de Totolapan, como ya se estaba haciendo, del mismo, este, Tlayacapan, del mismo, este, Moac y Zacualpa, pero no, este, que son municipios que te tiran 3, 4 toneladas al día, o sea, realmente no te representa mucho, el basurero es un basurero tipo B, según la norma, y te puede recibir hasta 100 toneladas diarias. Ya estamos también, cabe aclarar, estamos regularizándolo, porque resulta que los estudios de impacto ambiental, pues desde que se creó, no los tenía, entonces estamos también trabajando en eso, estamos también trabajando con Zagarpa, con, este, con Profepa, para que, para que podamos también irle cumpliendo con los requisitos, y Semarnat, para que nos dé también la autorización, para que ya sea un relleno completamente legalizado. Muy bien, Juan Carlos Flores Pinoza, gracias por esta entrevista para el interior de Córdoba. Muchas gracias. Gracias.